9.56, vamos a pasar a otra llamada, pero antes unos mensajes, Lide Colmenares, saludos desde Lobatera, Maribel Aliesca, ciudadano, buenas noches, Barquisimeto, Estado Lara, Agatina Rodo, Ropoldo, desde Guigüe, Estado Carabobo, Rodrigo Cofre, Mendoza, Argentina, Toti Nomarga, desde Tenerife, España, Irma Jiménez, Valencia, Venezuela, César González, saludos de Madrid, Mariano Osorio, desde Weston, Beatriz Gaciano, desde Maracaibo, Estado Zulia, Patria Chica, Nelson José Mercado, de San Diego, y otra llamada más, adelante, buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas noches. Sí, me le bajas el volumen, por favor, porque si no, nos enredamos con... Bájale el volumen, por favor. Ah, sí. Bájale el volumen. Bájale el volumen. Sí. Bájale el volumen, porque si no, no podemos hablar. Sí, ya, ya. Bájale el volumen. Ok, adelante. Me da su nombre, ¿dónde llama? Buenas noches, ciudadano. Eva Pérez, de Venezuela y Montreal TV. Adelante, señora Eva. La escuchamos. Felicitarlo, primeramente felicitarlo por su regreso a la televisión. Señor Leopoldo Castillo, sume... ¿Me oye? Sí, sí, perfecto. Felicitarlo por su nuevo programa y porque realmente está en sintonía con toda la situación venezolana. Señor Leopoldo, agradecida por sus palabras y porque estoy consciente de la realidad nacional y usted también. Estoy de acuerdo con lo que dice Padrino López. Será el único responsable si en Venezuela se derrama una gota de sangre. Asimismo, es responsable ya por la destrucción de la institución armada. Allí estoy completamente de acuerdo con usted. Solo quería preguntarle o pedirle un mensaje para los venezolanos que estamos fuera. ¿Qué palabras le ofrece usted a todas las personas venezolanas que amamos Venezuela y que por alguna razón hemos tenido que salir y queremos volver? Bien, me voy con la guinda rápido y le digo. Venga la guinda, venga. Venga la guinda, venga. Venga la guinda, venga. Mi palabra es fe. El que pierde la fe en todo, en la vida está perdido. Fe en el amor. Fe en el país. Fe en el futuro. La fe tiene. Si usted tiene miedo, toque la puerta. La fe la abre y no encuentra a nadie. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ven que así se puede. Bye bye.